Un hombre de nacionalidad nicaragüense y que había sido reportado como desaparecido en las últimas horas, fue localizado sin vida la mañana de este miércoles en la zona de Buenavista de Rivas. Según los datos que trascendieron sobre este caso, el hombre habría salido a labores de pesca, pero nunca regresó a su casa por lo que hicieron la denuncia sobre la desaparición. El día de hoy, a las 10 y 29 horas de la mañana, ingresó un incidente por medio del sistema de emergencias del 911, donde reportaban imposible hallazgo de un cuerpo en el cauce del río, es un sector de Buenavista. Al lugar se hacen presentes los compañeros de OICOTA, quienes confirman que se trataría de un masculino de aproximadamente 29 años, el cual el día de ayer había sido reportado como desaparecido. Los mismos se hacen cargo de escena y realizan el levantamiento respectivo del cuerpo. El caso quedó a las órdenes del Organismo de Investigación Judicial para los trámites correspondientes.